Ya solo falta que le hagamos los carriles ya para la piscina. Randy, ¿qué esperas? Busca una pareja, Randy. Ahí está acá el profe Erick. Estamos platicando ya, vamos a la clase. Jálalo, jálalo también, jálalo acá que platiquen contigo. Acá está Randy, brota Randy acá solo. Vamos a hacer los quebramientos rectos.